¿Cuántos vinieron a aprender? ¿Cuántos vinieron a aprender? ¿Hasta el más pequeño? Todos somos estudiantes. Si usted sea maestro, mañana. Vamos al libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo... Capítulo 2, verso 17. Capítulo 2, verso 17. Lo tenemos todos. Oiga lo que dice la palabra del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. El cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Háblanos por favor. Necesitamos oírte. Enséñanos. Divino Salvador. Sé nuestro maestro en esta mañana. Y enséñanos. No estamos hoy aquí como predicadores, o como maestros, o como líderes. Estamos aquí como discípulos. Como seguidores de Cristo. Como estudiantes. Por favor, Jesús. Enséñanos. Y a ti te daremos la gloria. Amén. Puedes sentarse. Al que venciere. Al que venciere. Al que venciere. No me ponga el PowerPoint todavía, ¿ok? Al que venciere. Es el tema de ahorita. Al que venciere. Durante el tiempo de la guerra civil. La nación estaba, especialmente en el este de los Estados Unidos. Dividida. Y el norte y el sur. Se propusieron hacer guerra el uno contra el otro. Y propusieron ambos tener victoria. Como en toda guerra. Siempre hay un ganador y un perdedor. En mi opinión. En toda guerra. Ambos lados pierden. Pero durante este tiempo. Abraham Lincoln era el presidente de los Estados Unidos. y durante el tiempo de más crisis en esta guerra. Abraham Lincoln convocó a los ministros de América. Para ir hasta el Capitolio a hacer un desayuno de oración. Y cuando tomaron los alimentos y fueron a la parte de la oración. Un ministro levantó la mano. Levantó la mano y le dijo, señor presidente, tengo una petición. Y antes de que oremos, le dijo él. Yo quiero que usted ore, o mejor dicho, que todos oremos para que el lado nuestro de la guerra gane. Quiero que ore para que Dios esté de nuestro lado y nuestro lado gane la guerra. El señor Abraham Lincoln con la paciencia que lo caracterizó durante toda su vida. Miró a aquel ministro con mucha ternura y le dijo, compañero ministro, con mucho respeto. Pero yo no voy a orar para que Dios esté de nuestro lado. Yo voy a orar para que al final de la batalla nosotros estemos del lado de Dios. Porque la victoria no consiste en que Dios esté de nuestro lado. Sino en que nosotros estemos del lado de Dios. Victoria. Que interesante que el vencer en la Biblia. Y en el Nuevo Testamento, precisamente en el libro de Apocalipsis, aparece más de 19 veces. Solamente en el libro de Apocalipsis, la palabra vencer. Vencer. Pues el vencer o el tener victoria para Dios y para el creyente es sumamente importante. Vencer. Si la Biblia lo menciona esta palabra tantas veces, debe haber algo que Dios está tratando de comunicarnos. ¿No lo cree usted conmigo? Vencer. La palabra vencer viene del griego nikao. N-I-K-A-O para el beneficio de los que están tomando nota. Viene del griego nikao. Y el griego nikao tiene tres definiciones. Significa prevalecer. Significa triunfar. Y significa o se refiere a la acción de ir a la corte y ganar el caso. Cuando un griego iba a una corte y salía absuelto, le preguntaban cómo te fue en la corte y ¿sabes lo que decía? Nikao. Significaba fui a la corte y gané el caso. Prevalecer. Triunfar. Ir a la corte y ganar el caso. Prevalecer. Prevalecer significa que no importa las batallas y situaciones difíciles que hayan a tu alrededor. Al fin del día, Dios promete que caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Pero a ti no llegarán. Prevalecer. Prevalecer significa que por encima de todos tus enemigos, al final del día, Dios estará contigo, levantando estandarte y peleando tu batalla. Triunfar. Triunfar es una palabra muy interesante. Triunfar es lo que vive nuestro querido hermano José. Cuando estando precisamente en su mayor momento de crisis, Dios transforma su tragedia en triunfo. Dios transforma su tristeza en gozo. Y Dios transforma su calamidad en victoria. Triunfar. Triunfar precisamente significa que puedes salir adelante no importa las cosas que lleguen a tu vida. Como aquí todos conocen muy bien la historia de José, sería abusar del tiempo si nos pusiéramos a hablar paso a paso de su historia. Pero sí permítame recapitular la historia de José para que usted entienda lo que significa triunfar. Desde muy niño tiene un sueño y este sueño desencadena una serie de eventos que cambian su vida y la de su familia para siempre. Todo comienza con un simple sueño. ¿Qué le parece si resumimos la historia de José en un minuto? ¿Más luego será posible? Claro que es posible. Póngase el cinturón que aquí voy. Si José nunca hubiera soñado, nunca lo hubieran envidiado. Si nunca lo hubieran envidiado, nunca lo hubieran vendido. Si nunca lo hubieran vendido, nunca hubiera llegado a Egipto. Si nunca hubiera llegado a Egipto, nunca hubiera conocido a Potifar. Si nunca hubiera conocido a Potifar, nunca hubiera sido un esclavo en su casa. Si nunca hubiera sido un esclavo en su casa, nunca hubiera, nunca su esposa se hubiera enamorado de él. si la esposa Potifar nunca se hubiera enamorado de él nunca le hubiera levantado una calumnia si nunca le hubiera levantado una calumnia nunca le hubiera metido a la cárcel si nunca le hubiera metido a la cárcel nunca hubiera conocido al copero y al panadero del rey si nunca hubiera conocido al copero y al panadero del rey nunca le hubiera interpretado los sueños si nunca le hubiera interpretado los sueños Faraón nunca se hubiera enterado que él interpretaba sueños si Faraón nunca se hubiera enterado que él interpretaba sueños Faraón nunca le hubiera mandado a llamar y si Faraón nunca le hubiera mandado a llamar nunca le hubiera interpretado el sueño a Faraón Y si nunca lo hubiera interpretado el sueño de Faraón Faraón nunca lo hubiera puesto como el segundo en mando En toda la tierra de Egipto ¿Sabes como Pablo llama eso en el Nuevo Testamento? Porque a los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a bien Esta es la parte que usted aplaude Yo se lo repito Eso se llama triunfar Triunfar es precisamente la palabra profética Que Jacob declara sobre José Cuando le dice a José Rama fructífera es José Rama cuyos vástagos se extienden Por encima del muro Triunfar no significa que Dios te va a resolver todos tus problemas Triunfar no significa que Dios va a remover todos tus problemas Triunfar significa que de vez en cuando Dios va a dejar muros frente a ti Que no se van a caer Por más que tú ores Por más que tú ayunes Por más 7 o 14 o 21 vueltas que tú le dejas al muro Siempre habrá muros que nunca caerán ¿Cuántos tienen muros que todavía no han caído? Entonces cuando tú tienes un muro que todavía no ha caído Deja de perder el tiempo llorando y tratando de empujar el muro Si a esta altura no se ha caído Es porque nunca se va a caer hermano Lugo ¿Y qué hago entonces? ¿Me detengo? ¿Me quedo paralizado? No Entiende lo que Dios le declara a José José tú eres una rama fructífera Y el muro que no se caiga frente a ti Simplemente Pásale por encima Rama fructífera es José Rama cuyos vástagos se extienden Por encima del muro Alguien diga por encima Situaciones en tu vida que Dios nunca las va a remover ¿Por qué? Porque son las situaciones que te mueven a crecer Porque para pasarle por encima tienes que ¿qué? Extenderte Y extenderte significa crecer Eso significa triunfar Alguien levanta la mano y dice voy por encima del muro Voy por encima del muro Y por último Ni caos significa Y con esto concluyo mi sermón Ir a la corte Y ganar el caso En el tiempo de la iglesia de Pérgamo No habían jueces en la ciudad Lo que había era un jurado Y a la hora de enjuiciar a alguien que estaba acusado de un crimen No era enjuiciado por la decisión de un juez Sino por la decisión de un jurado Y frente al acusado Se ponía una mesa con dos piedrecitas Escuche esto Una piedra blanca Y una piedra negra En esta mesa Después que el acusado daba su defensa O mejor dicho daba su versión del caso Y el jurado escuchaba todas las partes Y las evidencias de este caso Bajaba un miembro del jurado Tomaba una Tomaba ambas piedras Y le pedía al acusado que se diera vuelta El acusado se daba vuelta Y quedaba de espaldas Al miembro del jurado Y cuando quedaba de espaldas Al miembro del jurado Allí entonces se tomaba una decisión Y el miembro del jurado Escogía una de las dos piedras Que había tomado de aquella mesa Si escogía una piedra blanca El acusado era inocente Pero si escogía una piedra negra Significaba que el acusado era culpable Yo pregunto en esta mañana Cuando usted vino a Cristo ¿Qué piedrecita cree usted que usted merecía? Claro está Yo estoy más que seguro Que aquí hay gente que van a discutir Hasta ponerse azules De que merecían una blanca Pero la realidad es que Si te puedes sincerar contigo mismo Te darás cuenta Que el día que tú viniste a Cristo Al igual que yo Lo que merecíamos era una piedra De momento le pedían al acusado Que se diera vuelta Y cuando el acusado se daba vuelta Se paraba allí El miembro del jurado Y le decía Cierra tus ojos Abre tu mano Él cerraba los ojos Abría la mano Y le decía De acuerdo al color de la piedra Que yo ponga en tu mano Será tu veredicto Hermano ya yo hubiera muerto De los nervios Allí esperando Mejor que me sentenciaran De una sola vez Pero no El miembro del acusado Permanecía con sus ojos cerrados Con su mano extendida De momento le entregaban la piedra A él cerraba la mano Y le decían Ahora abre tus ojos Y abre la mano Y cuando él abría la mano Si tenía una piedra blanca Era inocente Y se podía ir Pero si era negra Allí mismo lo arrestaban Y lo sentenciaban a muerte Cristo le dice A la iglesia de Pérgamo Al que venciere Le daré No una piedrecita negra Una piedrecita Blanca La propiedad Es que alguien te diga Que tú jamás volverás A predicar Que tú jamás volverás A enseñar Que tú jamás Podrás ser nadie En la obra Que tú jamás Podrás tener privilegio Ya no discutas Con nadie Ya no ofendas a nadie Ya no te hagas enemigo Con nadie Simplemente Enséñale La piedrecita Merecías una negra Pero Dios en su misericordia Te ha entregado Una piedra blanca Y una piedra blanca Significa Me han dado Una segunda oportunidad Mis errores Han sido perdonados Alguien aquí sabe Lo que es Una segunda oportunidad Al que venciere Le daré Una piedrecita Blanca Todo aquel que quiera ser vencedor Cierra sus ojos Por favor Y diga conmigo Señor Jesús Gracias Porque yo merecía derrota Pero tú me diste victoria Yo iba rumbo al fracaso Pero tú cambiaste mis pasos Y me llevaste al triunfo En Cristo Jesús Te pido que me ayudes A hacerte fiel Y a ser siempre Un vencedor Declaro sobre mi vida Que soy más que vencedor Por medio de aquel Que me amó Amén Denle un aplauso al Señor Usted acaba de escuchar Un sermón de 12 minutos Una enseñanza de 12 minutos Por favor analice ¿Cuál fue el tema del sermón? ¿O de la enseñanza? Al que venciere ¿Cómo comenzó la enseñanza? La introducción ¿Qué fue? Un verso bíblico Una anécdota Una historia Una estadística ¿Qué fue la introducción? Una historia ¿Una historia de qué? De Abraham Lincoln Y la segunda guerra mundial Y la segunda guerra mundial Y perdón La guerra civil Y la guerra civil ¿Sí o no? ¿Cómo termina La historia? Le pedí que prestar atención Porque hoy éramos Todos estudiantes ¿O usted pensaba Que yo simplemente Estaba predicando aquí Porque no tenía nada mejor Que hacer con mi tiempo? Te acabo de predicar Una enseñanza En 12 minutos Vamos a analizarla ¿Cómo terminó La anécdota? ¿Cómo terminó? De que la victoria No estaba En que Dios estuviera De nuestro lado Sino que nosotros Estuviéramos Del lado de Dios ¿Eh? Esa es la introducción Y entonces Se termina La introducción Hablando de qué? De victoria E inicia El desarrollo Hablando de qué? De vencer Luego entonces Se busca la raíz Etimológica De la palabra vencer En el griego Y la palabra vencer Descubrimos Que tiene tres significados ¿Sí o no? Prevalecer Triunfar A la acción De ir a la corte Y ganar el caso Luego entonces Procedí a hacer qué? A explicar Cada uno de los qué? De los tres puntos ¿Qué es triunfar? ¿Qué es prevalecer? ¿Qué es triunfar? Y luego entonces En la conclusión ¿Qué hago? Vuelvo al qué? Al verso Que leí De manera inicial ¿Sí o no? Escuche bien Primero te digo ¿De qué voy a hablar? Te llevo en la línea De vencer De ser victorioso Luego te explico Qué significa vencer Y cómo se logra ¿Sí o no? Y luego al final Te digo La recompensa De aquellos que son Versedores ¿Y cuál es la recompensa? Le daré Una Piedrecita Blanca Luego hice una oración Lo hice usted Participar de esa oración Y los despedimos ¿Usted vio que facilito Es enseñar? ¿Usted vio que facilito Es enseñar? Lo que quiero compartir Con usted En esta mañana Precisamente es Cómo producir vida A través de tu enseñanza Ayer yo prediqué ¿Cuántos estuvieron anoche? Ayer yo prediqué Y dije Que Jesús Era un predicador Junto a todos Los demás predicadores Que habían en su época Pero lo que distinguía Jesús ¿Qué era? Transmitía vida A través de sus palabras Entonces Yo quiero en esta tarde Ayudarte Proveerte Ciertas herramientas Porque lo que quiero es Ayudarte A que tú puedas Transmitir vida A través de tu enseñanza Yo quiero que tú comprendas Todos los que son maestros Acá O son líderes Están a cargo De algún tipo de grupo Que en algún momento Tienen que enseñar O tienen que predicar O tienen que dar Algún pensamiento De la palabra En 10, 15 minutos Ponme ahí por favor El PowerPoint El primer slide Produciendo vida Produciendo vida Y lo que quiero hacer es Que te quiero ayudar Basado en el libro de Hechos Que ya ahorita vamos a mirarlo En el capítulo 3 Lo que quiero es ayudarte A tú como maestro No sé si estas luces De aquí se pueden apagar O se apagan todas No Son aparte Para que entonces Se pueda ver un poquito mejor Con mayor claridad Para los que ya estamos Pasados de los 30 Está bueno Está bueno Entonces lo que quiero ayudarte En esta tarde es Regalarte herramientas De como tú Como maestro Puedes ser Más efectivo A la hora de enseñar Y que no solamente Puedas enseñar Sino que vuelvo y repito Puedas transmitir vida A través de tu enseñanza Lo primero que quiero que anotes Es que tú tienes Además de una responsabilidad Muy grande Tú tienes un privilegio Muy grande en tus manos A ver ¿Cuántos son maestros De escuela dominical? ¿Cuánto tiempo Dura su clase hermana? ¿Cuánto tiempo le dan Para su clase? 30 minutos 40 minutos 45 minutos ¿Sabía usted? ¿Sabía usted? Que 45 minutos Es más que suficiente Para Dios Transformar una vida Ahora mira lo que quiero Que comprenda Cuando yo estaba en el seminario Y ya estaba por terminar Recuerdo que tuve que entregar Mi tesis Es que vi una tesis Que se llamó Adictos a la religión Y quedó número 2 En toda la universidad Para la gloria del Señor Adictos a la religión Y en esta tesis Recuerdo que Después de haberla terminado Una tesis de Casi 50 páginas Se la entregó A mi profesor A mi consejero Y la revisó Y como a las 3 horas Me llamó Y me dijo Lugo pasa por mi oficina Cuando pasé por su oficina Me entregó de vuelta La tesis Toda marcada Con un marcador rojo Un marcador rojo Por eso ya no uso Marcadores rojos Jamás los he vuelto a usar En mi vida Ni a mi secretaria Le permito que me escriba Con marcadores rojos Quedé traumado Desde ese día En adelante Y me entregó Esta tesis De casi 50 páginas Toda marcada roja Y me dijo Esto no sirve Hazla de nuevo Ese no era problema Hacerla de nuevo El problema era Que la tenía que entregar La presentación Era en dos días Y yo le dije Como usted quiere Que yo haga una tesis Que me tomó Todo el semestre Que la vuelva a hacer En dos días Es muy poco tiempo Y sabes lo que me dijo Me dijo Pues deja de quejarte Del poco tiempo Que tienes Y usa Así me dijo Me dijo Porque ahorita Acabas de gastar Cinco minutos Discutiendo conmigo Cinco minutos Que ya los hubieras usado Para empezar de nuevo La tesis Gracias a ese profesor Terminé la tesis Hermano Y me enseñó Una lección muy grande Me enseñó Que al igual que usted Que es maestro Cuarenta y cinco minutos Es más que suficiente Para usted transmitir vida En el corazón De un oyente Y para que Dios Pueda cambiar su corazón Para que Dios Pueda cambiar su vida Quiero decirle Que la oportunidad La responsabilidad Que usted tiene También es una oportunidad Si usted es maestro O de escuela bíblica O usted es un maestro De un grupo familiar La oportunidad Que la responsabilidad Que usted tiene En sus manos A la misma vez Es una oportunidad Responsabilidad Slash oportunidad Hermano Lugo ¿Qué significa eso? Bueno Muy sencillo Significa Que a la misma vez Que yo estoy ejerciendo Mi responsabilidad Dios me está brindando Una que Oportunidad De cambiarle la vida A alguien De cambiarle la vida A alguien De cambiarle la vida A alguien Mire que interesante Hermano Usted tiene 45 minutos ¿Cuándo son sus clases? ¿Todos los domingos? Todos los domingos ¿Usted sabía Que usted tiene La oportunidad De una vez A la semana En 45 minutos Hacer la diferencia En la vida De alguien ¿O usted simplemente Ve esto Como una responsabilidad Nada más? ¿O se levanta En la mañana Y dice Ay otra Voy a dar clase No, no No se sienta mal Hermano Vamos a ser sinceros Aprovechándonos Que el pastor No está No se preocupe Hermano Echarle una Bals Y nada Pero vamos A sincerarnos Vamos a sincerarnos Porque aquí Hoy todos Somos líderes ¿Si? Y somos maestros ¿Cuántas veces Usted no se ha levantado En la mañana Y ha dicho O ha pensado Ay otra Ve a dar clase Dios mío Con lo cansado Que yo me siento Ay con lo enfermo Que yo me siento Hoy ¿A cuánto le ha pasado? Bueno Ya me doy cuenta Que la transparencia No es un tema Muy Popular Entre nosotros Pero En serio ¿Cuántas veces Usted no ha estado Preparando su lección Y usted está tan cargado Y tiene tantas cosas Otras cosas encima Y dice Ay Dios mío Y todavía me falta Preparar la lección Del domingo ¿Y cuántas veces No ha sentido Que es como una carga? ¿Eh? Sea sincero hermano Sea sincero Ahora no me vaya A echar tierra Cuando yo me vaya De acá ¿Ah? Sea muy sincero ¿Cuántas veces Tú no has sentido Que tu responsabilidad Que tu privilegio El privilegio Que te han entregado Se vuelve más Una carga Como que otra cosa Más que hacer Como Another thing In my schedule Otra cosa más En mi agenda ¿Eh? ¿Sabes qué? A todos nos llega El momento En que eso nos pasa Por la mente Porque nos sentimos Tan agobiados Por tantas responsabilidades Que tenemos en la vida Nos sentimos tan agobiados Y tan frustrados Nos sentimos tan Agotados Y tal vez desanimados Y nos vemos Simplemente Como una responsabilidad O como una carga Pero en esta tarde Yo quiero que tú lo veas Como una responsabilidad Slash Responsabilidad Perdón Slash Oportunidad No solo tengo Una responsabilidad Dios me está Entregando ¿Una qué? Una oportunidad Y sabía usted Que cuando esos 45 minutos terminen Puede que una persona Que salga de ese salón Jamás sea igual Hace poquito Estuve en Chicago Ministrando Un joven hijo De un pastor Bien Bien El muchacho Bien perdido En droga Y cuantas cosas Y sabes que me dijo Me dijo hermano Lugo Cuente conmigo Para lo que sea Si va a estar algún evento Yo estoy aquí para usted Le dije pues gracias hijo No, no, no Gracias a usted hermano Lugo Le dije gracias a mi ¿Por qué? Me dijo porque sabes que Yo era un hijo de pastor Rebelde Me había hundido en la droga Estaba atado Estaba Me dijo Y me regalaron un CD De una prédica suya Mire esto Un CD Y la puse en mi carro Y llegué a mi casa Y todavía el CD no había terminado Apagué el carro Y me quedé dentro del carro Escuchando el CD Hasta que terminó Y allí empecé a llorar Dentro del carro Y allí dentro del carro Cerré mis ojos Y me arrepentí Y le dije Señor Jesús Perdona mis pecados Me dijo Y hoy día Soy el man La mano fuerte De mi papá Que es la iglesia Gloria a Dios Hermano por Jesucristo Pero sabía usted Que usted tiene Una oportunidad Que cada vez Que usted se para A dar clase Que cada vez Que usted se para A enseñar Dios le está Regalando a usted La oportunidad De cambiarle la vida A alguien De transformarle La vida a alguien No se imagina usted Que tal vez En su salón de clase Está el próximo Gigi Ávila Escuchándola a usted No, usted no me está Yendo No sabe usted Lo que no sabía Lo que no sabía Es que tal vez Allí sentado Está el próximo Pastor O el próximo Misionero Que va a revolucionar A toda Latinoamérica Y está ahí Y está ahí escuchándote Y Dios te está Entregando a ti Una Oportunidad Una oportunidad Después de haber Escuchado el salmón De doce minutos ¿Cuánto le deseo? ¿Cuánto? ¿A cuánto le dieron Deseos de salir De aquí como gente Vencedora? ¿Ah? Cuando escuchó usted Lo que hablaba De la rama fructífera De José Que sus ramas Se extienden Por encima del muro ¿A cuánto no le motivó eso? ¿A cuánto no le dio esperanza? Saber que hay problemas Que nunca se van a resolver O muros que nunca Se van a caer Pero que simplemente Tampoco te van a estorbar Porque Dios te va a hacer ¿Qué? Pasarles Por encima Si te das cuenta El enseñar Es precisamente Producir vida En el corazón De los oyentes Y esto se logra A través De la palabra Del Señor Esto se logra A través De una enseñanza Dinámica ¿Entendé conmigo? ¿Se dio cuenta Usted mi tono de voz Durante todo el sermón? ¿Se dio cuenta Usted Que hubo parte Del sermón Donde el tono de voz Subió? ¿Para qué? Para hacer Énfasis ¿Sí o no? En lo que estoy En la parte Del sermón Que estoy enseñando ¿Se dio cuenta Usted que repetí Dos veces Triunfar Prevalecer Ir a la corte Y ganar el caso Lo repetí Dos veces ¿Por qué? ¿Porque se me habían Acabado las palabras? No Porque la repetición Se utiliza Para traer Énfasis En la enseñanza Que se quiere transmitir La vida Está llena De repeticiones Porque Dios Tenía que repetirle Al pueblo Las mismas cosas Una Y otra Vez Para que entendieran Para que no Olvidaran ¿Cuántos están Conmigo? Interesante Que yo salí A tomar unos alimentos Anoche Con un grupo De jóvenes Después que salimos Del servicio Y comenzaron Hermanos Algunos de ellos A hablarme A mí De temas De sermones Que yo prediqué Aquí cuando tenía Como 15 años Y sermones Que hasta a mí Se me habían olvidado Y comenzaron Los jóvenes Allí A hablar Y a recordar Los buenos Tiempos A recordar Los tiempos Que estábamos Jóvenes Jóvenes Y buen Mozo Pero bueno La vida Es así Entonces Yo quiero Que tú Comprendas Que a la hora De tú Transmitir Una enseñanza No solo Te está dando Dios Una oportunidad De cambiar La vida De alguien A la misma vez Dios te está Entregando Una responsabilidad De equiparte De manera Adecuada Para poder Transmitir Esta enseñanza Cuando yo fui Líder de jóvenes Hace mucho tiempo Atrás Preparábamos Campañas De jóvenes Y usted sabe Que los jóvenes Casi nunca Tienen dinero Casi nunca Casi nunca Tienen dinero Entonces Nosotros Hacíamos Carwash Y vendíamos Bueno Estábamos En Puerto Rico Y allá No se conoce La pupusa Ni nada De eso Pero Pero vendíamos Bacaballito Y alcapurria Y cuantas cosas Todo Para poder Traer Ciertos recursos A predicar Y que se les pudiera Bendecir Con una buena ofrenda Y mire hermanos Como trabajamos Y trabajamos Y había un predicador En particular Gaby Un predicador En particular Que ese Si mire Que yo me moría Del deseo De que él pudiera Venir a ministrarle A la iglesia Y yo había andado Años llamándolo Y nunca había podido Y por fin Me dijo que si Y yo estaba tan contento Hermano Porque yo sabía Que Dios lo usaba Y que le iba a bendecir A la juventud Y yo estaba tan feliz Hermano Y si estaban contentos Y yo tan emocionado Y recuerdo hermano Que Esa tarde El predicador llegó Y cuando tomó la parte Lo primero que dijo fue Hermano Que el Señor les bendiga Todo el mundo dijo amén Dijo hermano Miren Yo estaba en el mall Esta tarde Estaba en el mall Comprando unas cosas Y de momento Miré el reloj Y me acordé Como a las 5 de la tarde Me acordé Que yo tenía que predicar hoy Y dije Ay Dios mío Son las 5 Y yo tengo que predicar hoy Llegué a mi casa Corriendo Me cambié Un poquito de perfume Y agarré Para acá Para la iglesia Así que hermanos Miren Hoy Yo no me preparé Pero esta noche Lo que baje del cielo Eso vamos a darle Claro Todo el mundo dijo amén Y la gente aplaudió Y todo Gloria a Dios Porque él fue muy Muy convincente En la aplicación De abre tu boca Yo la llenaré En la mala interpretación De abre tu boca Yo la llenaré Entonces Pero yo allí sentado hermano Cuando él dijo eso Me sentí tan ofendido Y usted sabe Que nosotros los latinos De por sí Somos la gente más ofendida En el planeta ¿Va que sí? No hermano No, no, no Ahorita mismo Se acaba de ofender usted ¿Vieron? Usted sabe Que nosotros los latinos Somos la gente Más ofendida En el mundo Por cualquier cosa Nos ofendemos Que si el hermano No me miró Que si el hermano No me saludó Que si el hermano No me dio un abrazo Y ahí quedamos ofendidos Y vamos a buscar Otra iglesia Somos los más ofendidos Hermano Imagínense Y entonces yo Puerto riqueño Imagínense Doble Me preguntó Un hermano Estaba en México A esa época Y me dijo Hermano ¿Usted es puertorriqueño? Yo le digo Sí, pero ya el Señor Me perdonó Entonces mire Miren lo que sucede Hermano Miren lo que sucede Miren lo que sucede Entonces Allí sentado Me sentí tan ofendido Me sentí tan ofendido Porque yo dije Señor Dije Señor Después que yo trabajé tanto Después que yo invertí tanto Después que yo me tomé tiempo Para preparar esta campaña Y hacer todo lo mejor Que yo podía Para traer a este hermano Hermano Bueno Hasta el día de hoy Todavía yo estoy tratando De Todavía hasta este día Y eso hace hermano Más de 15 años atrás Y todavía hasta este día Yo estoy tratando De descifrar De qué fue que él predicó ¿Qué fue lo que enseñó? Nada Yo sé que gritó bastante Y habló lengua Y como yo no tengo El don de interpretación De lengua Yo no salí edificado Esa tarde No salí edificado Entonces Aquí es que está el detalle Cuando Dios te da La oportunidad De cambiar una vida Tienes que entender también Que Dios te exige O mejor dicho Pone sobre tus hombros La responsabilidad De qué De prepararte Hasta la mayor De tus Capacidades ¿Cuántos están conmigo? Hermano Y ahora que voy a predicar Como usted hermano Lugo O ahora tengo que predicar Como el pastor O ahora tengo que enseñar Como el hermano Chano O ahora tengo que enseñar Como el pastor No, no, no Usted tiene que enseñar Hasta lo mejor De sus Capacidades No a las capacidades Del Hugo No a las capacidades Del superintendente No a las capacidades Del pastor A sus capacidades Yo creo que usted Comprende hermanos míos Amén Que Dios le está Le está Poniendo sobre sus hombros Una responsabilidad De que usted se prepare Lo mejor que usted pueda Hermano Porque usted va a cambiar vida ¿Cuánto dicen amén? Mira a su vecino Y dígale Prepárese para mañana Dígale Dígale Prepárese para mañana Porque usted no viene a enseñar Dígale Usted no viene a enseñar Porque usted no viene a enseñar Usted no viene a enseñar Usted no viene a enseñar Usted viene a cambiar vidas Usted viene a cambiar vidas ¿Cuántos están conmigo En esta tarde? ¿Cuántos están conmigo En esta tarde? Usted no viene a enseñar ¿Usted viene a qué? ¿Usted viene a qué? A cambiar vida ¿Usted viene a qué? A cambiar vidas Entonces hermano La responsabilidad es muy grande Porque no es que vengo a cambiar Una lámpara No es que vengo a cambiar una silla por otra No, no Esto se trata de que De cambiar vidas, personas Corazones Entienda La responsabilidad que usted tiene Entienda la responsabilidad que usted tiene Usted no está bregando con plantas Usted está trabajando con Con mascotas Usted está trabajando con gente Y usted sabe lo que es Que Dios te da Dios te responsabiliza por una persona Y te da 45 minutos para responsabilizarte Por esa persona Y crear un impacto en esa persona ¿Cuántos están entendiendo eso? ¿Cuántos están entendiendo la seriedad De lo que Dios le ha entregado? Cuando Dios te llama a enseñar Cuando Dios te llama A comunicar A predicar O enseñar O dar un estudio Dios te está dando una responsabilidad grande Pero a mí me parece que está dando Una oportunidad Maravillosa ¿Cuántos enseñan a niños? Levanten la mano Lo que enseñan a niños Sabía usted que La responsabilidad suya Es una de las más grandes Porque lo que tú siembres En esos niños hoy Lo vas a cosechar En jóvenes mañana Y lo que tú siembres En esos jóvenes hoy Lo vas a cosechar En damas y en caballeros Mañana Hermano Usted tiene una responsabilidad Muy grande Y usted puede No solamente cambiar vidas Usted puede afectar Futuras generaciones Sabía usted que Dwight Moody ¿Cuántos saben quién es Dwight Moody? Dwight L. Moody Teólogo Maestro Evangelista Misionero De los más grandes Que América ha conocido Fundó el Instituto Bíblico Moody En Chicago Illinois En el downtown allí En Illinois Entonces ¿Sabía usted Mi querido hermano Que Moody No fue producto De una campaña evangelística? ¿Sabía usted que Moody No fue producto De una campaña evangelística? Ni de una cruzada Ni de un grupo familiar ¿Sabía usted que Dwight L. Moody Fue producto De una clase bíblica? Un hombre Un hombre Que Llamado Edward Kimball Que La mayoría de ustedes Tal vez nunca han escuchado de él Edward Kimball Que tenía una escuela Bíblica De alcance ¿Sabía lo que es una escuela Bíblica de alcance? Es una clase bíblica Que se le da A niños De padres Inconversos Que no vienen a la iglesia Y que no los traen a la iglesia Y Edward Kimball Lo que hacía era Que él tenía un van De esos amarillos Y él se iba Por toda la comunidad A recoger los niños De los padres De los padres Que no iban a la iglesia Todos los domingos A las 8 de la mañana Y los llevaba A un saloncito Y allí Les daba clase bíblica Todos los domingos A esos niños Miren que cosa tremenda Ahí le daba clase Y una tarde Mientras Edward Kimball Daba clase Dwight Moody Allí Recibió Al señor Como su salvador Claro está Que esa cadena Continúa Y en todos Esos hombres Que fueron influenciando El último De esa cadena Fue el doctor Billy Graham Que hoy día Ha ganado Miles de almas Para Cristo En el mundo entero Todo Por un simple Maestro De escuela Bíblica Claro está Edward Kimball No estuvo vivo Cuando No estaba vivo Cuando Billy Graham Ya era un evangelista Pero Cada uno de estos hombres Según se fueron convirtiendo Fueron transmitiendo Sus enseñanzas A otros Y así se pasó la cadena Hasta que llegó Hasta Billy Graham Hasta que Billy Sunday Inspiró a Mordecai Hamm Y Mordecai Hamm Entonces Gana para Cristo Al doctor Billy Graham Miren que cosa impresionante Y sabes como Comenzó esa cadena De salvación Y de grandes hombres De Dios Que revolucionaron América Por un simple Maestro De escuela Hermano Usted puede afectar Futuras generaciones Porque ha descubierto eso Sabía usted hermano Que usted puede evangelizar Y evangelizar a esos padres A través de sus niños Porque no se crea Cuando usted le habla De Jesús a un niño Y le da tal vez Una caricatura Una Biblia Con dibujitos De niños No se crea Que él no va a ir a su casa A contar lo que usted le dijo ¿Sí? Les cuentan Entonces Usted sin darse cuenta Usted está evangelizando A sus padres A través de esos niños Mire Mire La responsabilidad Tan grande Que usted tiene Y mire la oportunidad Tan grande Que Dios le está otorgando A usted Usted puede cambiar Generaciones Mire a su vecino Y dígale Podemos cambiar Generaciones Podemos cambiar We can change Generations Podemos cambiar Generaciones Por eso es que hoy día Yo quiero que todo el mundo Salga aquí Con la cabeza en alto Entendiendo Que lo que usted está haciendo No es un trabajito cualquiera Que lo que usted está haciendo No es un favor Que usted le está haciendo Al pastor Que lo que usted está haciendo No es un favor Que usted le está haciendo Al hermano Chano Lo que usted está haciendo Es expandiendo El reino de Dios Y cambiando corazones Y afectando generaciones Para siempre Produciendo Vida Pásame el slide Por favor Pásame el slide Por favor Pásame el slide Por favor San Agustín dijo Predica todo el tiempo Punto y coma Suspire Y cuando puedas Habla Que interesante ¿No? Lo dijo Habla todo el tiempo Eso decimos nosotros Y cuando puedas Predica No, no Agustín dijo Predica Todo El tiempo Punto y coma Y cuando puedas Habla ¿Sí? Si lo aplicamos A esta frase Va que tengo que citarla Y ser fidelismo Y ser fidelismo A la fuente Pero si lo aplicamos A nosotros Líderes o maestros Diría que En vez de predica Diría que Enseña Enseña Todo el tiempo Por favor Léalo conmigo Pero con la palabra Enseña A la una A la dos A las tres Enseña Todo el tiempo Pause Volvemos Y cuando puedas Habla Esa frase Yo estoy más que seguro Que usted no se le va a olvidar Enseña Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Un maestro Aprovecha cualquier oportunidad Para enseñar ¿Usted sabe Cuando alguien Es un predicador? ¿Usted quiere saber Cuando alguien Es un predicador? No cuando usted Lo ve predicando aquí Cuando usted lo ve En un plano social Compartiendo Y usted lo mira Que de cualquier cosa Saca un tema Para predicar Yo he sacado Tema de predicar Hasta de una frase Que ha dicho Un reportero Un noticiero Leía esto Chano Un reportaje Leía De la siguiente manera Un error Le costó La vida Y el reportaje Era de una mamá Que descuidó A su hijito En un lago Por un minuto Un minuto Ella se dio vuelta Para tener una carne asada Cuando volvió a mirar El niñito Ya no estaba Después de días Buscando el niñito ¿Sabes dónde lo encontraron? En el vientre De un cocodrilo El cocodrilo Lo agarraron Lo pescaron Y nadie lo estaba Buscando ya Y cuando mataron Al cocodrilo Encontraron El niño Hecho pedazos En el vientre De cocodrilo Cuando la madre Se dio vuelta Para mover La carne asada La madre no sabía Que el cocodrilo Llevaba Ya rato En el agua Solamente con sus ojos Así Pueden estar Esos animales Hasta una hora Vigilando una presa Y ya el cocodrilo Llevaba rato Vigilando al niño Que estaba jugando En la orilla del lago Y cuando la mamá Se dio vuelta Lo agarró Ella ni cuenta Se dio Entonces El titular decía Un error Le costó La vida ¿Sabes qué? Yo dije Ahí hay una predicación Ahí hay una predicación Ahí hay una predicación Un error Le costó La vida La vida Dice que el error De retroceder Nos hará que Perder la vida eterna ¿Sí o no? Porque nosotros No somos de los que Retrocedemos ¿Sí o no? El justo Por la febrirama Así que Retrocedieron Nos agradaron A mi alma ¿Se da cuenta? Usted sabe Que es un maestro ¿Sabes cuándo Tú sabes Es que eres Un maestro Y no que Simplemente Enseña los domingos Porque hay gente Que son maestros Y hay otros Que simplemente Enseñan los domingos ¿De cuál De esos dos Es usted? Pues repito Hay gente Que son maestros Y hay otros Que simplemente Enseñan Los domingos Un maestro Su dinero A través de Cómo trata Su esposa O a su esposo Alguien diga Enseña todo el tiempo Mire a su vecino Y dígale Enseñe todo el tiempo Ahorita Me está mirando Usted Y está diciendo Hermano Acerca de lo que es En los ojos Amigo que Dios le ha entregado A usted En sus manos O mejor dicho Ha puesto en usted Una palabra Tan poderosa Que puede producir Vida No solamente En el corazón Sino puede producir Vida también En el cuerpo ¿Cómo estaban Las piernas De este hombre? Muertas ¿Sí o no? Para el líder No se movían Y cuando Pedro Declaró la palabra ¿Qué hizo esa palabra? Le dio vida A esas piernas Le dio vida A esas piernas ¿Eh? Le dio vida Produjo Vida En él Usted tiene La oportunidad De producir vida Pásame el slide Por favor ¿Qué es un maestro? ¿Qué es un maestro? Como le dije ahorita Hace unos minutos atrás Hay gente Que son maestros Y hay gente Que Enseñan Los domingos ¿Qué es un maestro? Un maestro Es un comunicador Un maestro Es un Mensajero Y si yo le pregunto a usted ¿Qué es un maestro? ¿Cuál sería la respuesta Más común? Alguien que enseña ¿Sí o no? Si yo le digo a usted Hermano que es un predicador Que usted me diría Para alguien que predica ¿Sí o no? Esa es la respuesta Más simple Que es un maestro Alguien que enseña Es un maestro Alguien que enseña ¿Sí? Ahora bien La frase Aunque parece simple No es tan simple Como creer Porque alguien que enseña Es un comunicador O un mensajero Entienda bien Que como maestro A usted le han entregado ¿Un qué? Un mensaje ¿Usted sabe cómo era que se En el tiempo Que no existía el correo? Recuerda que el correo No existe Hasta el tiempo Del imperio De los persas ¿Ok? Eso yo sé que usted Lo sabía ya Pero no No está más Jefescal en la memoria El mundo Tiene cinco grandes imperios Cinco grandes imperios Claro Alguna gente piensa Que son seis Porque muchos historiadores O dispensacionalistas Comienzan contando Desde Egipto Yo pues Prefiero La 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 interpretación Más Más Popular ¿No? La más conocida Que son cinco imperios Comenzando con Asiria Pero claro El que dice De Egipto Pues no hay problema Son cinco Son seis No hay problema No da ni quita Pero sí Yo lo enseño Desde la perspectiva Que el mundo Tiene cinco grandes imperios Asiria Asiria Babilonia Persia Grecia Y Roma Cinco Anote el orden Hermano Anote el orden Que eso es importante Asiria Babilonia Persia Grecia Roma Esos son los cinco imperios mundiales De las Antiguas civilizaciones ¿Cuántos están conmigo? Necesita que se los repita hermanos Para los que están tomando notas ¿Se les quedó algo? Asiria Babilonia Persia Grecia Roma En Babilonia Tenemos a Naucodonosor En Persia Tenemos a Darío Grecia Alejandro El Grande Y Roma Pues los Césares Esos son los cinco grandes imperios Los cinco grandes imperios No es hasta el imperio de los persas Que se establece el sistema de correspondencia Antes de los persas No se escribía mucho Simplemente se enviaba un qué? Un mensajero Los persas construyen carreteras en el antiguo mundo Y de ellos es que viene Lo que hoy día es el correo de los Estados Unidos Usted sabe El U.S. Postal Service Todo eso se generó en Persia Interesante ¿verdad? Y se tomó esa estructura como esqueleto Los persas fueron los que establecieron todo eso Ahora bien Ahora bien Antes lo que se hacía era que se llevaba Se le daba un mensaje a alguien Y esa persona tenía que a veces correr hasta días Días Para llegar hasta otra ciudad Otra nación Y ahí se paraba Y después que agarraba otra vez El aire Y decía Así dice el rey tal y tal ¿Sí? Prepárate para la guerra O ríndete ahorita Para decirle a lo mejor 10 palabras Tenía que entrar Hasta 50 días Qué impresionante Gloria a Dios por los avances ¿Verdad? Gloria a Dios por los avances Pero un mensajero era alguien Que tenía un mensaje que comunicar Pero el mensaje no era de él Y ahí es que está lo interesante El mensaje que usted tiene La enseñanza que usted tiene No es suya Por eso es que a la hora de usted enseñar Usted tiene que limitarse ¿Para qué cosa? Pues se arregla ahí con el superintendente Que él fue el que me invitó La idea fue de él, no mía Por eso es que a la hora de enseñar Usted tiene que limitarse A lo que es La palabra de Dios Y a lo que son Opiniones personales ¿Cuándo están conmigo? Porque el mensaje que yo traigo No es que No es mío Ni a un Cristo Dijo que su mensaje Era de él Cuando a Cristo le dicen Y esta doctrina que tú enseñas ¿De dónde tú la sacaste? Hablando Parafraseando ¿No? ¿De dónde sacaste esa doctrina? Él dijo La doctrina que yo hablo No es mía Sino Del Padre que me envió Porque nada hablo Por mi propia cuenta Sino que hablo Lo que escucho Del Padre Eso Os predico ¿Usted se ha dado cuenta de esto? ¿Qué es lo que está haciendo Cristo? Cristo le está Diciendo a entender El mensaje no es mío Yo simplemente soy un qué? ¿Comunicador o un? ¿Mensajero? ¿Cuál es el mensaje Que usted tiene que dar hermano? No, fíjese hermano Que a mí no me gusta este color A mí me gusta el amarillo Yo les voy a enseñar A mis estudiantes Que el amarillo Es el color del cielo Y que El que no use amarillo No va para el cielo ¿Ese es el mensaje del Señor? No, ¿esos son qué? Opiniones personales Y a la hora de usted ser maestro Y usted querer impactar vida Y usted querer que su enseñanza Transmita vida Y produzca vida Tiene que usted mantenerse Centrado en la palabra de Dios Centrado en Cristo Aleluya El que hace estas cosas No resbalará jamás El que guarda estas cosas No resbalará jamás ¿Ah? El Salmo 119 Constantemente repite Enfatiza Que el guardar Los mandamientos de Dios Nos libra de qué De caer De resbalar Y el ser fiel A esta palabra A la hora de usted enseñar Usted tiene que recordar Que el mensaje que usted tiene No es suyo Que usted es un comunicador Un mensajero Pero que el mensaje que usted tiene Es de Cristo Y como es de Cristo Y como es de Cristo Usted tiene que ser fiel Al mensaje de Cristo ¿Cuántos están conmigo? ¿Sabes? Vamos a continuar ¿Qué es un comunicador? O un mensajero Un comunicador es alguien Que tiene algo que decir Un comunicador es alguien Que tiene un mensaje Que proclamar ¿Usted nunca ha visto a nadie Hablando por una hora Pero no dijo nada? Ahorita usted me está mirando Hermano Me parece que usted es uno de esos ¿Usted nunca ha escuchado Un sermón De una hora? ¿Y el predicador no dijo nada? Hermano ¿Pero cómo que no dijo nada? ¿Se estuvo hablando allí? Sí, sí Estuvo hablando Pero no logró transmitir Nada Y eso es lo que yo quiero Que a usted no le pase A la hora de usted enseñar Recuerde que Usted es un mensajero Un comunicador Usted debe tener algo que decir Si tú quieres hablar Debes tener algo que decir Si tú quieres hablar Debes tener algo que decir Debe haber esencia Debe haber esencia De lo que estás hablando ¿Cuánto están conmigo? ¿Cuánto recibieron Una enseñanza anoche? Levantenme la mano Con sinceridad Yo no me voy a sentir mal Y como quiera Voy a venir a predicar esta noche No se preocupe Eso no me va a afectar Para esta noche ¿Cuánto habían visto El adversario? Anteriormente ¿Cuánto vieron El adversario Por primera vez anoche? En la parábola De la vida Y el juez Con sinceridad No, no ¿Cuántos de ustedes Siempre que leían Esa historia Solamente veían Dos personajes? La viuda y el juez ¿Verdad que sí? La mayoría Eso nos pasa Pero ayer Usted pudo ¿Qué? Sumergirse Dentro de la historia Y pudimos sacar ¿Qué? Extracto Enseñanza Cuando usted Es un comunicador Cuando usted Es un maestro Usted tiene Una esencia Que comunicarle A la gente Procure siempre Tener algo Que decir Si usted No dice algo Por favor Tenga algo Para decir Diga algo ¿Amén? No pasa Cristo dio Ir por todo el mundo Y predicar Predicar O enseñar La palabra predicar Viene del griego Que ruso Que literalmente Significa ser heraldo O ser un mensajero Y significa Proclamar abiertamente Algo que ha sido hecho O publicar ¿Qué es lo que hace Juan A través de su evangelio? Enseñando Y predicando A través de su escrito 21 capítulos Que tiene el evangelio de Juan ¿Qué hace Juan? Bueno Él mismo dice Al final del libro ¿Qué dice al final del libro? Y hubo muchas cosas más Que Jesús ¿Qué? Hizo Pero que no las podemos escribir Porque si las escribimos No ocupieran en el mundo Los libros Que habrían De las cosas que Jesús hizo ¿Qué significa esto? Significa Juan está Diciendo claramente Yo no estoy Hablando de algo Que yo hice ¿Qué dice allí? Proclamar abiertamente Algo que ha sido ¿Qué? Hecho Anunciar públicamente Algo que ha sido Hecho Y Juan lo hace Abiertamente Mira hasta donde ha llegado El evangelio de Juan Juan no lo escondió Ha llegado al mundo entero ¿Se da cuenta? Recuerde que a la hora De usted Comunicar su mensaje Usted necesita Entender Que usted no está hablando De algo que usted hizo Usted está hablando De lo que ¿Quién? Dios Ha hecho ¿Cuántas veces Usted no ha escuchado Una enseñanza Y usted no sabe Si están predicando De Cristo O del predicador? ¿Usted nunca le ha pasado eso? Que está escuchando Porque no hay nada malo Con dar testimonio ¿Eh? Porque el testimonio Se utiliza para Reforzar El punto Que se está enseñando ¿Recuerda el mensaje De anoche hermano? ¿Recuerda cuando yo hablé De la perseverancia? ¿Qué ejemplo Yo utilicé Para hablar De la perseverancia En mi propia vida? Que estuve ¿Cuántos años? 15 años Orando ¿Por quién? Por mi papá Para que el Señor Lo salvara ¿Eh? Pero el sermón mío No era de mi papá ¿O de eso fue el sermón? No Simplemente ¿Qué hice? Utilicé Ese testimonio ¿Para qué? Para reforzar En la enseñanza De la Perseverancia O sea No es que usted ahora No puede dar testimonio No, no, no Lo que quiero que entiendas es Que tampoco puedes centrarte En tu testimonio Y en ti Que de momento El público O la audiencia O los estudiantes De repente No sepan Espérate, espérate Espérate Esta enseñanza ¿Es de Shannon O es de Jesucristo? ¿De cuál de los dos es? ¿Ve? ¿Cuántos están conmigo? Proclamar Gracias hermanita Lo voy a decir Lo puedo decir La hermanita dice Brother Lugo It makes sense Gracias porque hace sentido Gracias hermana Por dejarme saber eso Proclamar Abiertamente Algo que ha sido Hecho Vuelvo y repito Y vaya a la redundancia Use testimonios Para reforzar Pero vuelva No se quede en el testimonio Vuelva otra vez A la línea De la enseñanza Si es perseverancia Quédese ahí En la perseverancia Vuelva a esa línea Y recuerde que Enseñar es Proclamar abiertamente Algo que ha sido Hecho Algo que hizo ¿Quién? Jesús Juan escribe No de lo que hizo Él Sino de lo que hizo ¿Quién? Jesús Pásame el slide Por favor ¿Ve? El maestro Y su mensaje O su enseñanza Un maestro Del evangelio Es un proclamador O un publicador Del evangelium Evangelium Es el griego Para evangelio Y se traduce Literalmente Como buenas noticias De salvación Evangelio Evangelio En español Evangelium En griego Evangelio Significa ¿Qué? Buenas Noticias Hermano 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 ¿Usted tiene idea De cuántas malas noticias Han recibido Sus estudiantes Durante toda la semana? Usted ve sus estudiantes Una vez a la semana ¿Verdad que sí? Los domingos Hermano ¿Usted sabe cuántas malas noticias Han estado escuchando Sus estudiantes? Toda la semana Toda la semana Por las noticias En el periódico En la internet Aquí mataron tanto Allá mataron 50 Allá encontraron 100 muertos Aquí hubo un desastre Ahí se cayó una casa Acá se murieron Aquí se quedaron Sin trabajo 50 Allá perdieron La casa 80 ¿Usted sabe cuántas malas noticias La gente está escuchando? Toda la semana Es decir Que impresionante Que al único lugar Donde ellos pueden venir A recibir refrigerio Que triste es Que al único lugar Que es la casa del Señor Donde pueden venir A soltar sus cargas A dejar sus problemas En las manos del Señor Que triste sería Que en la casa del Señor Vienen a seguir escuchando Más noticias No, no, no Un maestro del Evangelio Es alguien que publica ¿Qué? Buenas noticias Buenas noticias Mira a su vecino Y dígale Tengo buenas noticias Para mañana Tengo buenas noticias I got good news for tomorrow My God I got good news Usted hermano Mire La mala noticia Déjesela a Univision ¿Está bueno o no? ¿Le parece bien o no? La mala noticia Déjesela a Univision Usted sea un comunicador De buenas noticias De buenas noticias Comunique buenas noticias El Evangelio se centra en Jesús Y el enseñarlo Es el narrativo De sus palabras Obras Muerte Y resurrección ¿Qué significa? Bueno Vamos a recapitular esto hermano Para ya ir terminando ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén porque está bueno O amén porque vamos a terminar? Ah, por las dos cosas Vale Vale, vale, vale ¿Soy un maestro de qué? Del Evangelio Evangelio son qué? Buenas noticias Un maestro es un qué? Comunicador Mensajero Por lo tanto ¿Soy qué? Un comunicador De buenas Noticias Y estas buenas noticias Son qué? Hay salvación A través De Cristo Jesús That's the good news That you have There's salvation In Jesus Christ There is a savior The world does not Have to be lost Hay un salvador Hay un rescatador Hay una esperanza Jesucristo ¿Cuántos están conmigo? Aleluya Me hay ganas de predicar Cada vez que pronuncio Ese nombre hermano Si hermano Cuando se predica Si no Esto mire El evangelio El predicar El evangelio De Jesucristo Especialmente Al inconverso Al inconverso Se centra En el En el ministerio De Jesús En sus palabras En sus obras El detalle Es que toda la Biblia Habla de Jesús Por lo tanto Lo que ocurre Con el Antiguo Y el Nuevo Testamento Es lo siguiente Mucha gente Porque me pasó En el seminario Tenía muchos compañeros Que eran Nuevo Testamentarios Y que me debatían Que el Antiguo Testamento No sucedaba para nada Que eso no había que usarlo Porque nosotros somos La iglesia del Nuevo Testamento Y nosotros somos La iglesia ¿Cuántos han escuchado eso? En algún momento ¿Verdad que sí que ustedes Han escuchado eso? Somos la iglesia del Nuevo Testamento Entonces Muy buena pregunta Mi hermana Entonces Entonces Tenía amigos Compañeros muy buenos Un chico muy bueno Y amaban al Señor Y todo Así como Chano No amaban al Señor Y todo Pero aquí está el detalle ¿No? Aquí está el detalle Entonces Debatían Me decían Lugo el Antiguo Testamento No hay que usarlo Y yo le dije Mira Te voy a explicar El detalle del Antiguo Testamento Toda la Biblia Desde Génesis Hasta Apocalipsis Habla de Jesús Toda la Biblia Y el propósito De la Biblia completa Es revelarle al hombre A Cristo En todos los libros De la vida De la Biblia Usted va a encontrar A Jesús Y yo le dije Hijo Mira Para explicarte Lo que ocurre Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento Miramos el libro de Hebreos ¿Si? Solamente mirar El libro de Hebreos Atiéndame bien acá hermano Porque lo voy a explicar Solamente una vez Pero no hay mucho tiempo Voy a explicar Solamente una vez Entonces Yo quiero que usted comprenda Quiero que usted comprenda Que El libro de Hebreos Lo que hace es Que crea Un puente excelente Entre el Antiguo Y el Nuevo Testamento O como la Biblia lo llamaba O como se llamaba En la Antiguo Edad El Antiguo Pacto Y el Nuevo Pacto Ok El Nuevo Pacto Entonces El Autor de los Hebreos dice El mensaje central de los Hebreos es Cristo es mejor ¿Mejor que qué? ¿Mejor que qué? Bueno Vamos acá El Antiguo El libro de Hebreos lo que dice es No es que el Antiguo Pacto Era malo El Antiguo Pacto Era bueno Pero Cristo es Mejor El Autor de los Hebreos Hace un contraste Entre ambos Pactos Y lo que dice es En el Antiguo Pacto Nuestros padres tenían La sangre de corderos Y de animales ¿Ves? Y ese sacrificio era qué? Bueno Pero en el Nuevo Pacto No tenemos la sangre de animales Tenemos la sangre de quién? De Cristo Y esa sangre es Mejor ¿Cuándo lo están viendo? Síganme, síganme, síganme Aleluya Mira hermano A mí me gusta A mí me gusta enseñar hermano Yo me estoy disfrutando De esta enseñanza solita Algunos de ustedes ya están Medio dormiditos Pero yo me la estoy gozando Solito acá arriba Yo solito Oiga esto, oiga esto, oiga esto Oiga esto Entonces Lo que hace el Autor de los Hebreos Es que hace una comparación Entre ambos pactos Para hacerle ver Para hacerle entender Al pueblo de Israel Que no es que el Antiguo Pacto No servía El Antiguo Pacto Era bueno Pero el Nuevo Pacto En Cristo Es Mejor ¿Eh? Entonces ¿Qué dice el Autor de los Hebreos? En el Antiguo Pacto Vuestros padres tenían Los qué? Los días de reposo Pero en el Nuevo Pacto En Cristo Tenemos un qué? Un reposo Eterno Eterno ¿Se da cuenta? O sea que el Autor de los Hebreos Lo que está diciendo es El Nuevo Pacto En Cristo Es superior ¿Eh? Y por eso es que Cristo tiene que venir Porque de acuerdo a la ley Ningún hombre Se iba a salvar Porque de acuerdo a la ley Todos los hombres Iban a ser qué? Hallados Pecadores Faltos Entonces Cristo Tiene que venir Para justificarnos Por eso fue anoche Que yo le dije A las personas Que me reconciliaron aquí Que cuando la sangre de Cristo Te limpia de todo pecado Delante de Dios Tú luces Como si tú nunca hubieras pecado Y es impresionante El poder de la sangre Hermano Eso sí que está Todavía yo estoy tratando De entender eso Como una persona Tan llena de pecado Y errores como yo Y me arrepentí Y le pedí perdón Al Señor Un día La sangre de Cristo Me limpió Y ahorita Delante de Dios Luzco con vestiduras blancas Como si nunca hubiera pecado Pero no por mí Sino por qué? Por la sangre De Cristo Eso se llama Justificación Entonces El antiguo testamento El antiguo pacto Dice El autor de los hebreos Que en el antiguo pacto Vuestros padres tenían El tabernáculo Que era qué? Movible Si o no Lo movían de un lado Para otro Pero en el nuevo pacto En Cristo Jesús Tenemos una morada Permanente Aleluya Entonces Vuelvo y repito No es que usted va a descartar El antiguo testamento No, no, no Porque toda la Biblia Habla de qué? De Jesús Así que muchísimas gracias Herman Se aclaró Se le aclaró Su pregunta Si toda la Biblia Habla de Jesús Toda la Biblia Génesis Éxodo Aleluya En Génesis Dice que no es nuestro principio En Éxodo Nos dice que no es nuestro cordero Y si usted mira Toda la Biblia Toda la Biblia En cada libro Te habla De quien es Jesús Que interesante Así que el Evangelio No es que Mi mensaje Es el mensaje De quien? De Jesús Es el mensaje de Jesús Pásame el slide Por favor Jesús dijo Las palabras que yo hablo Son espíritu Y son Vida Ahora si nosotros Tenemos un mensaje O una enseñanza Como ya hemos visto Una enseñanza Tanque 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 Poderosa Ahí está hermano Si tenemos un mensaje O una enseñanza Tanque Poderoso Hermano Usted sabía que el mensaje Del Señor Es poderoso Como es posible Que un muchacho Atado en droga Y todo Sea impactado Por un CD Por un CD Hermano Porque no es CD Es que La palabra Que está allí Que es que Poderosa No la Biblia Es más poderosa Que usted La Biblia Es más poderosa Que sus opiniones Y si usted Transmite El mensaje De la Biblia Usted va a ver Los resultados Pero transmite El mensaje De la Biblia Transmite El mensaje De la Biblia Si tenemos Un mensaje Tan poderoso La pregunta es ¿Por qué algunas enseñanzas Se sienten tan poco efectivas? Buena pregunta Si tenemos Un mensaje Tan poderoso ¿Por qué algunas enseñanzas Se sienten Tan poco efectivas? Pásame Y aquí hay que estar Detalles Si tenemos Un mensaje Tan poderoso Porque hay veces Que usted siente Que el mensaje Que usted predicó O la enseñanza Que se predicó Como que no No dio en el blanco No logró Los resultados Que usted quería No logró Los resultados Que usted quería ¿Por qué razón? Bueno Tienes que comprender Que a la hora De transmitir Tu enseñanza Para que tu enseñanza Pueda producir vida En el corazón De la gente Tienes que Número uno Entender Diga entender Tienes que entender El poder De tu mensaje O de tu enseñanza Eso es lo primero Tienes que entender Tienes que dejar Que la palabra Haga efecto En los corazones Y tienes que dejar Que la palabra Transforme La atmósfera Hermano Usted nunca Le ha tocado Predicar o enseñar Frente a una audiencia Que está bien pesada ¿A cuánto le ha pasado? ¿Nunca le ha tocado Predicar o enseñar En una atmósfera Que se siente Como que bien pesada? ¿Nunca le ha pasado hermano? A mi me pasa De cada rato Porque yo viajo Muchísimas partes Del mundo ¿Nunca le ha pasado? Y usted se siente Como que muere ¿Verdad que sí? Como que se va a desmayar Porque usted está Como que invirtiendo Toda su energía Y la gente ahí Solo nomás Pura estatua ¿Verdad? Usted dice Dios mío ¿Pero qué pasa? Ah Pero aquí Está inventado Cuando tú comprendes El poder del mensaje Tú comprendes Que la reacción Del pueblo No es responsabilidad tuya Es responsabilidad de Dios ¿Cuál es tu responsabilidad? Dar el mensaje Enseñar Dios le dijo A Jeremia Te voy a enviar A un pueblo Que no te va a escuchar ¿Cómo? Dios le dijo a Ezequiel Vas a hablarle Pero No te van a escuchar ¿Y para qué predicarle? Usted no cree ¿Verdad? No hace sentido ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué Yo le predico a ellos? El profeta diría Pero entonces ¿Por qué tú quieres Que yo le predique Si no me van a escuchar? Si ya de antemano Tú me estás diciendo Que no me van a escuchar Que Dios le dijo Predícale Para que después No digan Que no hubo profeta En medio de Dios ¿Eh? Ahí está plasmado Claramente ¿Qué? Mi responsabilidad es Enseñar Dar la palabra Sin adulterar la palabra Dar la palabra Pero es responsabilidad De Dios La reacción del pueblo ¿Cuántos años dieron eso? Por lo tanto ¿Cómo tú vas a transmitir Víjate de tu mensaje? Descubre Entiende El poder De tu mensaje Entiende Que lo que tú Estás hablando Es poderoso Aunque tal vez No veas efecto En el momento Lo que tú Estás hablando Es poderoso Yo he ido A lugares Donde he predicado La palabra del Señor Y no he visto Resultados inmediatos Pero cuando sacaba El servicio Gente se me acerca Y me dice Hermano Que servicio tremendo Pero que bendición Y yo estoy ahí Sintiéndome todo frustrado Porque no vi nada Y como que Señor Tú parece que no me Hoy se me fue la unción O algo No eres lo suficiente No, no, no Tu mensaje es poderoso Y aunque tú No veas reacción inmediata Entiende que como Tu mensaje es poderoso Está causando efecto Porque Dios La Biblia dice Que la Cristo Dios mismo estableció Que su palabra No tornará Vacía Entonces a la hora De tu enseñanza Especialmente Los que enseñan Jóvenes o juveniles Eso es un desafío Muy grande Porque hay veces Que tú le hablas A esta generación Hermano Y ellos No son culos Yo digo Tú no sabes Si no hay nadie Dentro Tú no sabes Ni enseñar Y hay veces Que tú le predicas A esta generación O le enseñas Y tú no miras ¿Sí o no? Y tú te preguntas Dios mío Pero Estarán Escuchándome ¿A cuánto Le ha pasado Eso? ¿Verdad que sí? Y a veces Usted como que Se frustra Y dice Ay Dios mío Pero me quisiera Metérmelo por dentro Para que este muchacho Entienda Eso no le pasa A los padres Nada más Eso Eso pasa también Con los maestros Y usted nunca Ha pasado Eso que después Que usted dio La casa Usted lo viene A ellos Allí Y usted dice ¿Alguna pregunta? ¿Le gustó? Ellos no saben Ellos no saben Si les gustó O no les gustó Es una generación Desafiante It's a challenge To minister To this generation It's a big challenge Es un desafío Muy grande Pero todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Pero hay veces Que usted Le predica O le enseña A alguien Y usted se pregunta Dios mío Me estarían atendiendo Estarían pensando En otra cosa Usted lo sabe Impresionante Pero por eso Es que usted Tiene que Entender El poder De su mensaje Y usted No esfuerce Hermano No esfuerce La cosa Usted Deje que La palabra Porque la palabra Es como martillo Que quebranta La piedra No esfuerce Hermano Mi papá Estuvo 15 años Hermano Orando yo por él Yo no lo forcé ¿Sabes por qué? Porque yo entendía Que si lo forzaba Se pondría más rebelde Y yo de vez en cuando Venía y le sembraba Una palabra Papi el Señor te ama Y seguía caminando Porque si me sentaba A darle un sermón De una hora Se paraba Y se iba Enojado Y yo descubrí Eso Y yo dije Espérate No, no En la palabra Que yo tengo Como no es mía Es del Señor Es poderosa Y le pasaba Por el Papi Acuérdate Que te estoy esperando En la iglesia Y seguía por ahí Y ahí solamente Sembraba una palabra Sembraba una palabra Usted Deje que la palabra Gacete Oiga Que se convirtió Él testifica De que esas Pequeñitas palabras Pero claro Lo que pasa Es que a nosotros Nos gusta Sembrar un árbol De naranja Y esperar Que nos dé Naranja Mañana Y no funciona Así La palabra Es igual Cristo comparó La palabra Con una ¿Qué? Con una ¿Qué? Con una semilla Y cuando usted Ha sembrado Un árbol De naranja Hoy Y mañana Se está comiendo Las naranjas Imposible La palabra Es igual La enseñanza Suya Es igual Dele tiempo Dele tiempo Aunque Deben cuando Hay dos o tres Estudiantes Como que desaniman A uno Porque dice Dios mío ¿Pero cuánto tiempo Más le voy a dar? No, no Tranquilo Su mensaje Es poderoso Deje que la palabra Transforme la atmósfera Deje que haga Especto en la gente Pásame el slide Ya vamos a terminar Ya vamos a terminar Pásame el slide Número dos Para tú poder Transmitir vida A través de tu enseñanza Tienes que Descubrir La internalización De tu mensaje La pregunta No es Si la Biblia Y el Evangelio Son verdaderos La pregunta es ¿Será verdad en mí? Aquí está el detalle Los que caminan Con Cristo El desafío No es Probar Que la Biblia Es verdad ¿Cuántos aquí Saben que la Biblia Es verdad? ¿Cuántos aquí Creen que la Biblia Es verdad? ¿Ve? Eso no es el desafío El desafío No es probar Que la Biblia Es verdad El desafío Es probar Que la Biblia Sea verdad En mí Es not about Whether or not The Bible Is true It's about Is it true En mí Lo que la Biblia Enseña ¿Será verdad ¿Será verdad en mí? La Biblia dice Que hay que vivir En santidad ¿Será eso verdad en mí? La Biblia dice Que hay que amar A los enemigos ¿Será eso verdad en mí? Usted no me está oyendo Esto es una de las partes Donde yo tengo que descubrir El primer slide El slide anterior Que mi mensaje es poderoso Y aunque no veo reacción Tengo que confiar Que está haciendo efecto La Biblia dice Que si mi enemigo Tuviera hambre Yo le dé de comer ¿Será eso verdad en mí? O sea Lo que está en pregunta No es En discusión No es si es verdad Que está en la Biblia Sabemos que está en la Biblia ¿Sí o no? O sea We know it's in the Bible The question is Is it true in me? Is it in the Bible? Yeah I know it's in the Bible But is it in my heart? Está en la Biblia Yo sé que eso está en la Biblia La Biblia dice Que si mi enemigo Tuviera hambre Yo le dé de comer La Biblia dice Que si mi hermano Peca contra mí Siete veces Y siete veces Se arrepiente Que yo lo perdone ¿Eh? Y aún Hasta setenta veces Siete La Biblia dice Que yo todo lo puedo En Cristo Que me fortalece ¿Y por qué me estoy Dando por vencido? ¿Y por qué cada rato Digo esto no se puede hacer? La pregunta no es Si esas cosas Están en la Biblia La pregunta es Si esas cosas Están en donde? En mi corazón Entonces A la hora de tu Producir vida En el corazón De tus estudiantes Tus estudiantes Escucha esto Porque es importante Tus estudiantes Necesitan saber Que esa verdad Que usted está enseñando Primero es verdad En usted O como diría Nuestra generación You need to walk the walk You need to talk the talk And walk the walk Y eso es lo que esta generación Está buscando Nuestra generación Está cansada De sermones ¿Sabe lo que nuestra generación Quiere ver? Vivencia They're tired of people preaching They want to see people living Quieren ver la gente Vivir Lo que predican Entonces como maestro Usted tiene que procurar Que siempre que usted De una enseñanza Tome ese tiempo hermano Señor Esto que voy a enseñar mañana Internalízalo en mi Ayuda Si la clase es de perdón Señor Habrá alguien Que yo todavía no he perdonado My God Esto se está poniendo Bueno Que pena que ya se va a acabar ¿Cómo internalizo El mensaje? ¿Cómo internalizo Mi enseñanza? Primero Tengo que preguntarme Esto es algo Que yo estoy viviendo Si voy a dar una clase Del perdón Tengo que ¿Qué? Escudriñarme Señor Habrá alguien Que yo todavía no he perdonado Señor Yo no Antes de yo enseñar Esta clase Habrá alguien Con que yo tenga Que ir a reconciliar Aleluya Oh aquí está el Señor Aleluya Yo tenía 19 años 19 años Y entré en tres días de ayuno Y cuando salí el último día Fui a predicar Y pensando que como yo había estado En ayuno El Señor Se iba a mover de una forma Bien poderosa Bien grande Prediqué y prediqué Y no pasó nada Nada, nada, nada Y yo me fui frustrado Para mi casa Y dije Señor Pero si yo acabo de ayunar No se supone que A mí me enseñaron Que cuando tú ayunas Tú usas a uno ¿Qué pasó? Y cuando estoy en el cuarto Llorando a la una de la mañana El Señor me habla Y me dice Roberto Y me dice Roberto Tu ayuno no me agradó Le dije ¿Cómo Señor? Entonces dime 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 en qué no te agradó Porque yo quiero agradarte Señor muéstrame Espíritu Santo Porque para mi entender Yo lo hice bien Pero esto no se trata De lo que yo creo que está bien Esto no se trata De lo que Dios dice Que está bien ¿Eh? Y yo dije Señor Pues entonces dime tú Háblame tú ¿Dónde falle? ¿Qué hice mal? Y sabes que me dijo el Señor Tu ayuno no me agradó Porque todavía no has perdonado A tu padre ¿Cómo? Y eso Yo ni sabía Que estaba allí ¿Te das cuenta? Yo ni sabía Que eso estaba allí Pero como él es el que escudriña Los corazones Y le dije ¿Cómo Señor? Y el Señor me dijo Hasta que no perdones a tu padre A tu padre Tus oraciones tendrán estormos Aleluya Y ahí entendí lo que dijo Jesús Si vienes a traer tu qué Tu ofrenda al altar Y te acuerdas Que tienes algo contra tu hermano Deja tu ofrenda allí Y ve y qué Y reconcíliate primero Y luego presente tu ofrenda Porque yo llevaba 19 años Guardándole rencor a mi papá Porque mi papá en 19 años Nunca me había dicho a mí Que me amaba Mi papá en 19 años Nunca me había mostrado Ningún tipo de afecto Ningún tipo de Ni una palmadita en el hombro Ni un abrazo Ni una felicitación Es el día de la graduación Nada Ni un hijo Estoy orgulloso de ti Hijo Siga de él Nada Y por años Le guardé rencor a mi papá Porque pensaba Que él no me amaba Nunca por sus labios salió Hijo te quiero Hijo te amo Nunca Y por años cargué eso Y me hice predicador Hermana Y me hice evangelista Y ya venía hasta la Biblia A predicar Pero cargaba eso aquí Cargaba eso Y yo mismo no sabía Ni que eso estaba allí Por eso el salmista dijo Líbrame a un de los que Son que Oculto Porque hay veces que hay cosas Que están dentro de ti Que ni tú mismo sabes Que están allí Pero que están desagradando Al Señor Y como yo quiero servir al Señor Le dije Señor Ayúdame Ayúdame Perdóname Y ayúdame ¿Qué hago? Y escucho la voz de Dios Que me dice Reconcíliate con él Aleluya Y recuerdo hermanos míos Que ese domingo Mi papá llegó al servicio Todavía no había aceptado al Señor Pero llegó al servicio hermanos Por primera vez Escucharme predicar Yo estoy predicando Desde los 12 años Él me escuchó predicar Por primera vez A los 19 años ¿Sabes lo que es eso? No es que simplemente Estuve 15 años orando Para que se convirtiera Estuve 7 años Esperando que él me escuchara predicar Tal siquiera que me escuchara Eso es lo único que yo Que él ya quise sentar ahí Y me escuchara Y que él viera lo que yo hacía Y que él se diera cuenta Que yo no era un adicto Ni era un alcohólico No Que su hijo era un ministro Que era un hombre de Dios Y yo quería que papi viera eso Y 19 Y me acuerdo que ese día Después que yo prediqué Se levantó Y se fue Empezó a escurrir por la pared Para irse Para que nadie lo viera Y yo me di cuenta Y le dije Papi no te vayas todavía Y regresó Y me miró así con hueso Bien enojado Le dije Por favor ven aquí La iglesia estaba llena Había más de 400 personas Esa noche allí Y cuando papi pasó aquí Adelante Le dije Papi Públicamente Usted no me está oyendo Públicamente Ahí estaba el pastor Frente a mi pastor Frente a toda la iglesia Le dije Papi Yo quiero que tú me perdones Él me miró así Me dijo Que perdonarte ¿Por qué tú no me has hecho nada a mí? Le dije Sí Perdóname Porque Yo te he guardado rencor Durante 19 años Pero hoy te quiero pedir perdón Y te quiero decir que te amo Y me le tiré en el cuello A mi papá Así chano Y cuando yo me lo lancé En el cuello Mire mi papá Nunca lloraba Y papi me agarró Así me abrazó Y abrió la boca A gritar Y a llorar Y a llorar Y a llorar Y a gritar Y a gritar Y me dijo Hijo Perdóname tú también Yo quiero decirte Que te amo Me dijo Te amo Hermano No me pregunte Que se lo explique Con mucho detalle Porque no lo puedo hacer Pero si te puedo decir Que cuando yo declaré Esa palabra de perdón Y él declaró Esa palabra de perdón Yo sentí hermano Que algo en el mundo espiritual Se rompió Yo sentí que algo Se desató En el mundo espiritual Porque el perdón libera Cuando dicen Gloria a Dios En la tarde de hoy Aleluya 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 De allí hermano Me reconcilié con mi padre Y hasta el día de hoy El Señor nos ha ayudado ¿Tú sabes algo? Necesitamos permitirle al Señor Que el mensaje que transmitimos Se internalice en nosotros Señor haz Esta palabra real en mí Hazla real en mí Haz esta palabra Real en mí Y como tú lo logras Necesitas tiempo Necesitas vivencia Para que la palabra Que vas a transmitir Que pueda ser real En ti Primero Job dijo Yo hablaba cosas Que no conocía ¿Cuántas veces No hemos hablado cosas Que no conocemos? Hermano ¿Cómo es eso? Bueno sí Tú puedes hablar cosas Que tú no conoces Job hablaba muchas cosas De Dios que no conocía Por eso dijo Yo hablaba cosas Que no conocía ¿Por qué? ¿De qué? De ahí Dios te había oído Mas ahora Mis ojos te ven Es a whole different ballgame ¿Eh? Porque ahora Mis ojos te ven Ahora mis ojos te ven Ahora lo de tu enseñar Permite que esta enseñanza Se internalice Se haga real en ti Se haga real en ti Se haga vivencia en ti Pásalo por favor ¿Qué dice tu enseñanza? ¿Qué dice? Esto es un acrónimo Tu enseñanza Tiene que ser definida Tu enseñanza Tiene que ser interesante Tu enseñanza Tiene que ser clara Y tu enseñanza Tiene que ser efectiva Tu mensaje Sea definido Interesante Claro Y efectivo Definido Volvemos al principio ¿Cuál fue el tema Del sermón que le di De 12 minutos? Al que venciera Definido ¿Ve? Usted le pone tema Porque usted quiere definir Ya al ponerle tema Estás definiendo De qué vas a hablar Tiene que ser interesante ¿Sí o no? La historia de Abraham Lincoln Se utilizó ¿Para qué? Para captar la atención suya Tiene que ser clara Te di la definición De lo que significaba vencer ¿Ve? No te dije vencer Significa algo que usted quiera Que signifique No I gave you a definition Una definición clara De lo que es Y tiene que ser efectiva Pásale el slide por favor Amén Tienes que hablar Para que te escuchen Tres pasos Para que la gente Escuche tu mensaje Hechos capítulo 3 Número 1 Tienes que llamar la atención Versos 4 al 5 ¿Qué le dijo Pedro al cojo? Míranos Míranos Le dijo Míranos Usted no puede tener Un salón de clase hermano Donde todo el mundo Está hablando Y donde todo el mundo Está riéndose Y usted dando clase allí Y todos los estudiantes Ni caso le están haciendo No Eso no es una enseñanza efectiva ¿Qué fue lo primero Que hizo Pedro con el cojo? Llamó su qué Su atención Para que mi enseñanza Sea efectiva Tengo que Número 1 Llamar la atención De la gente ¿Dónde están conmigo? Llamar la atención Pedro le dijo Míranos Look at us Míranos La vida dice Y él los que Los miró Pedro dijo Now I have your attention Entonces Cuando Pedro se dio cuenta Que ahora Él tenía la atención Del cojo Entonces procedió A que Versos 5 Creó Expectativa ¿Qué dice el versículo 5? Entonces Él estuvo atento Esperando Recibir Algo Porque si tú le llamas La atención A alguien Luego Esa persona Va a estar esperando ¿Qué? Que tú le des algo ¿Sí o no? Porque te van a decir Why do you want my attention If you don't have anything To give me? No, no, no Usted tiene algo que darle ¿Qué es lo que usted Tiene que darle? El mensaje de Jesucristo Primero Llame la atención Hermanos Esta conferencia Yo creo que usted entienda Que esto aplica Para muchísimas áreas Para evangelismo personal Para predicación Para conferencias Para enseñanzas bíblicas Esto usted lo puede aplicar En muchas áreas De su vida ministerial Crea expectativa Míranos Cuando lo miraron Él lo miró Esperando Ok, si me está llamando La atención Es porque tienes algo Que darme ¿Qué me vas a dar? Y él lo miró Esperando recibir algo De ellos ¿Ves? Le dijo Estoy aquí Para servirte Esa expectativa Le deja saber a la gente Que usted está ahí Para ellos Esa expectativa Le deja saber a la estudiante Que usted está ahí Para ellos Que el estudiante Sabe que usted no está allí Porque el pastor Lo puso allí No, no Simplemente porque el pastor Lo puso ahí O porque quiere rellenar Una posición No, yo estoy aquí Porque estoy a tu servicio Estoy para servirte ¿Sabe por qué Jesús Maldijo la higuera? Porque la higuera No produjo fruto Eugenio Jiménez Me enseñó a mí Que el que sirve Sirve Y el que no sirve Usted está aquí Para servirme Número tres Verso seis Pedro le dijo No solamente te voy a hablar Te voy a demostrar Lo que esto hace ¿Qué le dijo? Lo que tengo Te doy O sea, te voy a demostrar I'm going to show you That these are not just words Te voy a enseñar Que esto no son simplemente palabras Te voy a enseñar Que esto tiene vida Aleluya Hermano Ya voy a terminar Que me van a correr de aquí Pues no se preocupe A mí no me tienen que correr Yo me voy solito Demuestre la efectividad De su mensaje Si usted predica Que Cristo sana Ore por los enfermos Si usted predica Que Cristo restaura Ore para que Dios Restaure gente Ponga la palabra El mensaje en qué En acción Aleluya Pásame el slide Por favor Es importante El maestro O la enseñanza ¿Qué cree usted? ¿Qué es más importante El maestro O la enseñanza? ¿Qué es más importante La enseñanza O el maestro? ¿Cuántos dicen El maestro? Levante la mano Los que dicen El maestro Levante la mano Los que dicen La enseñanza Levante la mano El maestro Es importante Porque la vida Del maestro Del mensajero Es importante Cómo tú vives Cómo tú vives Demuestra credibilidad ¿Sí o no? Porque si la gente Sabe que tú no vives En orden Y tú estás predicando Algo Que tú no estás viviendo Tu mensaje Pierde qué? Credibilidad La vida del mensajero La pasión del mensajero Hermano ¿Qué es pasión? ¿Qué es pasión? No es que usted va a hacer Como el hermano Que se va a mover De aquí para allá Y no, no, no Tal vez usted Es más tranquilo Más pausado Pero aunque usted Sea más tranquilo Más pausado Demuestre pasión En lo que usted Está enseñando Demuestrar pasión Es demostrar interés Que la gente mira Que a usted le interesa Lo que usted está hablando Porque hay clases Que yo he oído Donde ni el maestro Mismo le interesa Lo que está enseñando No, no Muestre pasión Demuestre pasión Y la expresión Del mensajero Es muy importante Porque mi abuelita Siempre me decía No es lo que se dice Sino Como Se dice Entonces Lo más importante Es el maestro Lo más importante Es el mensaje Lo más importante Son Las dos cosas El maestro Es importante Y el mensaje Es importante Las dos cosas Son importantes La vida Del predicador Es importante Y el mensaje Del predicador También Pásame Dios Dios me llamó A cambiar Vida Yo no me llamo A predicar Dios me enseñó Dios me llamó A cambiar Ojalá Ojalá que usted Just in case You haven't noticed Aquí está el Señor ¿Por qué no venimos Todos al altar? ¿Qué le parece? Vengan todos Hermanos Y así nos vamos a despedir En el altar Nos vamos a despedir En el altar Aleluya Hermano Yo espero que usted Haya sido bendecido Con esta enseñanza Espero que haya sido bendecido Y que Esta enseñanza Le ayude A usted Seguir siendo Un maestro Más efectivo Póngase de frente acá Por favor De frente acá A mí A mí Pásenme Todo el mundo Y así nos vamos a despedir Hermanos Qué bendición Aleluya Qué bendición Qué bendición Ponga su mente en el Señor Cierra sus ojos hermanos Y ponga su mente en el Señor Aquí somos todos Los estudiantes del Señor Señor Somos tus discípulos Tus estudiantes No lo sabemos todos Por eso venimos a aprender Señor Por eso venimos a aprender Porque no lo sabemos todos Señor Tú nos has dado Cierto grado De enseñanza Cierto grado De preparación Pero no lo sabemos todos Señor No lo sabemos todos Y por eso somos tus estudiantes Y estamos aquí Para que nos enseñes Y para que nos ayudes Y para que nos levantes Para que nos motives Para que nos corrijas Señor Para que nos muestres Si hay algo en nosotros Que no te agrada Porque lo que queremos Es agradarte a ti Señor Para que nos muestres Si hay algo en nosotros Que tal vez No está en tu voluntad Señor Porque queremos ser Maestros efectivos Señor Pero para primero ser buenos maestros Tenemos que ser buenos estudiantes Señor Para primero ser buenos maestros Tenemos que ser buenos discípulos primero Para ser pastores buenos Tenemos que ser buenas ovejas primero Señor ayúdanos 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 Entonces más alto Tenemos que primero Aleluya Estar Dios mío Preparados y construidos En tu verdad En tu amor En tu fortaleza Cieres sus ojos Y oramos todos Padre yo bendigo A cada uno de mis hermanos Señor Cada uno de estos estudiantes Señor Que tú le has dado El privilegio de enseñar Tú le has dado El privilegio De comunicar tu palabra Padre celestial Y aquí están en tu presencia Porque te aman Porque quieren servirte Y no solamente Quieren servirte a ti Quieren servir a la iglesia Quieren servir a los hermanos A los jóvenes A los niños Padres amas A los caballeros Aquí están a tu servicio Porque te aman Espíritu Santo Yo te pido Que ahora mismo Tu poder se active A favor de cada uno de ellos Esta palabra Que ha sido transmitida Que nunca torna tras vacía Yo te pido En el nombre de Jesús Amado Espíritu Santo Actívate a su favor ahora Actívate a su favor ahora En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Espíritu Santo Toma ocasión a favor de ellos Toma ocasión a favor de ellos Mira sus necesidades Mira sus peticiones Mira sus problemas Los ponemos en tus manos Señor Ahora mismo En tus manos Ahora mismo hermano Suelte todas sus cargas Ahora Suelte todas sus cargas Y entrégaselas al Señor Suéltelas todas 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 Señor aquí están mis hijos Mi esposo Mi trabajo Mi situación en el trabajo Señor Es la renta de la casa La renta Y pago del carro Aquí están En tu presencia Señor Todo 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 Lo ponemos ahora Entréguelo todo hermano Para ser lleno de Dios Hay que vaciarse de uno primero Vacíate de ti mismo De toda ansiedad De toda preocupación Echando toda vuestra ansiedad Sobre él Porque él tiene cuidado De vosotros Ahora mismo Activamos esta raza Gracias por ser nuestro maestro Y a ti te traemos Nuestras cargas A ti te traemos Nuestros problemas A ti te traemos Nuestras preocupaciones A ti te traemos Liberosa Y que renda Lea Masaya Y ahora Lo entregamos Todo Lord We give it all To you right now We give it all To you We surrender It all to you In the name of Jesus In the name of Jesus Te la entregamos Ahora Padre Todas nuestras dificultades Iramasanda Icararara Hay una Una militación Poderosa de Dios Para ti Ahora recibe del Señor Recibe ahora del Señor Ahí está Iramasanda Icararara Recibe ahora del Señor Iramasanda Araquía Iramasanda Ahora Padre Activamos el poder Del Espíritu Santo A favor de mis hermanos Ahora a favor de cada uno Tócalo Toca mis hermanos Espíritu Santo Actívate ahora A favor de cada uno De ellos Actívese ahora Tu poder Actívese ahora La unción Los milagros Los dones Actívese ahora A favor y edificación De cada uno De ellos Iramasana Amado Espíritu Santo Toma control De tus hijos Toma control De tu pueblo Toma control Señor Señor De cualquier angustia Cualquier preocupación Cualquier dificultad Cualquier enfermedad En el nombre De Jesús Dios mío Declaramos tu palabra Declaramos tu poder Declaramos tu espíritu Aleluya Declaramos tu La hela Declaramos tu Gracias por ver el video.